¡Tú! ¡Tú! ...a humanidad que ya entenderás que tienes que aprender a convivir en tal... ¡Tire más madre! ¡Tire! Pero hija, que te exficio Tire, madre Trinque más, madre, trinque más Ay, no seas loca, Roseta, que se te corta el aliento Y eso es malo Tiempo tendrás cuando seas una mujer de verdad Ah, y es que no lo soy ¿Es que no lo soy, padre? Sí, hija, sí Por lo menos lo parece Solo faltaba que tú se lo dijeras ¿Y qué quieres que haga? ¿No van cinchadas las mujeres? Pues sí, chala ¿Ah, sí? Pues toma, cincha ¿Qué demonios te miras? ¿Qué demonios te miras? ¿Por qué te aprietas el corsé? A usted no hay quien la entienda, madre Se pasa la vida diciéndome que soy una desgarbada Y el primer día que me compongo, zas Estacazo y tente tieso Pues me trinco para tener buen talle Y me miro al espejo para ver si estoy guapa Y lo estás Lo que pasa es que eso de apretarte la cintura Y de mirarte al espejo Te ha entrado a ti como el sarampión De golpe Porque hoy es domingo, madre Y vamos a Alboraya ¿A misa? Bueno, a misa, pero a Alboraya ¿Y por qué? ¿Y por qué huele el aire? ¿No lo nota, madre? Sí Huele, yo qué sé Pero huele que me vuelve loca ¿Y por qué tengo diecisiete años? No es el domingo, no Ni el aire Anda, anda, vístete Vístete, que vamos a llegar tarde al sermón ¿Quieres algo de Alboraya? ¿No vais a Valencia? No Esta chiqueta se ha empeñado en ir a Alboraya Ah, ya No es en Alboraya donde trabaja ese mozo Tonet Ese que siempre que me ve me da las buenas noches No sé Bueno, sí, señor Trabaja en Alboraya en una carnicería Pero como en Alboraya hay más Por eso le he dicho que no lo sabía Que no sabía en cuál de las dos trabajaba No que no sabía si trabajaba en Alboraya Porque eso sí que lo sabía ¿Comprende, padre? Sí, hija, sí Está clarísimo Sabías lo que sabías Pero no sabías eso Sí Pues menos mal que va tu madre contigo Porque si no en ir de carnicería en carnicería Para averiguar dónde trabaja Te enteras antes de lo que vale la carne de cordero Que de lo que diga el cura Y como nosotros, hija Cordero todavía no podemos comer ¡Hala! Que llegáis al rosario Falta mucho, hija No, madre La última carnicería que nos falta Es la de la calle de la fuente número 7 Menos mal Mire, madre, allí es Por fin Servida y bien servida Que se me fue la mano Son dos reales y medio Cobra, chiquet ¿Puedo saludarle? ¿No estará mal visto, hija? ¿Pero por qué? ¿No saluda él al padre siempre que le ve? Anda, ve De cuatro reales, cobrando Rosita ¿Te acuerdas de lo que me dijiste anoche? ¿Dónde? En el camino Cuando me dijiste Cuando me dijiste lo que me dijiste Y luego saliste corriendo Sí Pues de lo que me dijiste Yo a ti también Y si vas esta tarde a la fuente de la reina Podemos vernos La madre de Dios Vamos, hija Vamos Que ya está bien Deprisa La madre del cordero Pascual Que me has partido en dos la pierna a tu net Sí, señor Pero que sí, señor Ni sí, señor ¿Quién repuñema es esta moza? Rosita No ha resollado pimento a lo del riego Así parece Pero pudo hacerlo, padre Sí, pudo porque tiene derecho Pero le falta la razón Y eso Según se mire Manda más que el derecho Hasta luego, madre No tardes, hija No Adiós, padre ¿A dónde va la chiqueta? A por agua A la fuente de la reina Es que no tenemos agua en el pozo Nosotros sí ¿Y ella no? La que ella quiere Es otra agua Otra agua, otra agua Rosita es solo una chiquilla ¿Esta mañana le dijiste que era una mujer? Decir por decir Pero decir verdad ¿Por qué lo es? Solo tiene 17 años Es una mocosa 16 y medio tenía yo El bendito día que me casé contigo Pero tú con ser más joven Eras ya una mujer Porque tú me mirabas como hombre, Batiste No como padre ¿Sabes lo que acabas de hacerme? ¿Qué? Viejo Quieta Le toca a la rufeta Mirar quién viene La divina pastora La intrusa Hace falta tener poca vergüenza Para atreverse Mira, mira Que no vendrá tu amor Pero es que tiene novio la invasora Pues claro que lo tiene Y vaya marido Aprendí de carnicero Cuando se muera el tío Tomba Será pastor Y ella lo que yo digo La divina pastora La divina pastora Ni pastora ni nada Tonet será un muerto de hambre Pero es honrado como lo somos todos en la huerta Y no se casará con ella Enseguida va a permitir el tío Tomba Que su nieto se case con la hija de un ladrón ¿Quién es el ladrón? ¿Eh? ¿Quién? Tu padre Tu padre es un ladrón Mi tío Pimentó lo sabe Y todo el pueblo Y el contorno entero Escapasteis del pueblo en que vivíais Por no acabar en la cárcel Y os metisteis en la barraca del tío Barret Por eso Porque Batiste, tu padre es un ladrón Di que mi padre es un ladrón Pero dímelo en la cara Dímelo si te atreves y te parto los morros Pues sí Tu padre es un ladrón Toma 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 Dí que mi padre no es un ladrón Dilo Dilo, magrana Y que mi padre es un ladrón Y que mi padre es un ladrón Y que mi padre es un ladrón Y que mi padre es más honrado que nadie Pero dilo 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 Soltados Soltados Son las madras Soltadas Envergüenza Que lo sepas tu padre es un ladrón Que lo sepas tu padre es un ladrón Y que mi padre es un ladrón Ay, chico, ay. Madre. Rosita, ¿pero qué te ha pasado? Dios mío. Te un veo, señor. ¿Pero quién fue, dime? ¿Quién fue? Todo de aquí. Cristo de la pasión. Peor que los judíos son esos bestias. Puedes andar, puedes andar mi cielo. Sí, sí. Ah, bendito sea Dios, puedes andar mi cielo. ¿Pero quién fue, Rosita? Dime quién fue, ¿quién fue, hija? Las muchachas al llegar a la fuente. Las muchachas. Ahora no son los hombres, si es que son hombres esos bestias los que atacan a tu padre. Ahora son las muchachas las que te atacan a ti. Quieren muchas, mi cielo. Sí, bastantes. Claro, en bandadas, igual que los cuervos. A tu padre no se atreven a clavarle las uñas. Pero a ti te destrozan. Vamos, vamos adentro, hija. Vamos adentro. Matiste, Matiste. Matiste, ven. ¿Pero qué pasa? Ven, Matiste, ven. ¿Qué pasa? Ven, Matiste, que vengas. Sigue, hijo. ¿Para qué, madre? Sigue. Entonces, la sobrina de Pimento llamó ladrón a padre. Y yo... Esto no, esto no, Cristo. Matiste. Esto no. Con la hija no, Teresa. Donde le encuentre el abrazo de la alma. Es que no fue Pimento. Ni los hombres de la huerta. Han sido las muchachas. Con eso no. Con eso ya no puedo. Y era el mal esa gente. ¿Cómo estás, pobreta? Esto te enseñará a no salir por tu gusto de la barraca. A andar limpia el aro. Hay que tomar medidas. Desde hoy todos en casa. A no ser los pequeños que con ellos no creo que tengan valor para meterse. Y tú, Rosetta, nunca más a Valencia. Déjeme ir, padre. Con esas mozas no. No me harán daño. Seguro que ya se han arrepentido. Nunca más a Valencia. Que son tres reales, padre. Así fueron trescientos. Nunca. Es que además, además, padre. Además. No llores. Hija. Que yo conozco ese además. Y si ese además quiere verte. Ya sabe el camino. Y lo que tenga que hablarte. Que te lo hable en el patio. Cara a Dios y a tu madre. Y a mí, si estoy en casa. Que yo también enamoré. A otra chiqueta. ¿No es cierto, Teresa? Sí, marido. ¿Conforme? Así ya es distinto, padre. Así ya es distinto. Sí lo sabré yo. Mucho que te importaban a ti los tres reales. Anda, sigue curándote. ¿Qué le pasó a la hermana? Ya lo sabes. Que no nos quieren. ¿Y cómo no nos quieren? Cuando yo no esté en casa, tú aquí en mi sitio. Pero con una escopeta en la mano. Y si alguno se atreve a cruzar el portillo. No le preguntes ni a tu madre lo que debes hacer. Piensa en lo que yo haría. ¿Sabes lo que es? Sí, padre. Disparar. ¿Todavía no ha vuelto el hijo? Todavía. ¿Y no piensas que tarda más de la cuenta? No. Valencia está casi una legua de aquí. Y un carro cargado con hostiércol pesa mucho. Sobre todo para el pobre Morrut, que ya no puede ni con los huesos. Dámelo relajado. Además, esa gente ha cambiado mucho. Desde la salvajada que hicieron con Rosetta. Ya no me dan la espalda cuando les miro. Y el animal del pimentó. Ya sabes. Pasó por alto lo del robo del agua del trigo. Que fue un robo, Teresa. Aunque estuviera la razón de mi parte, cuando de haber querido, la habría cortado para siempre. Es triste. Pero a costa de la paliza que dieron a Rosetta, vamos mejor. ¿Traes ahí lo del hijo? Ahí está. Déjalo y vete. Porque la chiqueta está sola en la barraca. Hasta luego. Adiós. Adiós. Tíralo, Ruth. Vamos. Ánimo, valiente. Anda. Venga, sigue, hombre. Venga. Anda, Morrut. Tira. Venga. Ánimo, valiente. Venga, Morrut. Venga. Vamos, Morrut, un poco más. Venga, hombre. Vamos. Vamos, Morrut, un poco más. Batisté, hijo. ¿Qué te ha pasado? Nada, padre. Que Morrut, el pobre... ¿Pero esto qué es? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién, Batisté? No lo sé. ¿Te peleaste? No. ¿Fue una petrada? Puede... Yo... Yo venía tirando de Morrut. El pobre se me había caído ya dos veces. Estábamos cerca y entonces... ¿Cerca de dónde? De ahí, de... De la taberna. ¿Y entonces qué? Entonces sentí el golpe. Debí cara al suelo, porque en el suelo estaba cuando me levanté. Sí, como sangraba mucho, pues me arranqué una manga. Dígale a madre que no se enfade. No, hijo, no. ¿Cómo se va a enfadar? Vamos a casa. Morrut. Morrut, ¿qué te pasa? Estás cansado, ¿verdad? Es tú también, señor. ¿No hay otro desgraciado con el que puedas repartir lo malo? Tengo que ser yo solo. Anda, hijo. Vete a casa y que te curen. A la madre le dices que no llore ni grite. A Rosetta que aguante. Y a las dos que me dejen en paz, que ahora tengo que ayudar a Morrut. Porque también... El pobre ha llegado con nosotros al infierno. Sí. Porque esto es un infierno. Anda. Sí, señor. Un infierno son estas malditas tierras. Malditas las tierras, no. No. Las tierras. Las tierras, no. Porque cuando les pedí algo, me lo dieron. ¡En la gente! Sí, la gente. Bueno, la gente. Tú sabrás. No te apures, Morrut. Ánimo. ¿Vas a cansarte ahora? Precisamente ahora que sembré una tabla de alfalfa para ti. No serás bobo, Morrut. No serás bobo, Morrut. Ánimo. O es que estás viejo. Anda. Porque cuando te compré en la feria de Sagunto, ya no eras un chaval. Bueno, o un potro que viene a ser lo mismo. Vamos, hombre. ¡Que tú eres de los míos! ¿No te acuerdas cuando andábamos por hotel cargando vino y sin probarlo? ¿Y en sueca? Cuando tú trotabas con el carro lleno de arroz que pesa más que el flobo. Buenas hambres y buenas cargas, ¿verdad? ¡Vamos, Morrut! Morrut, no te me mueras ahora que me haces mucha falta. Ánimo, hombre. Morrut, que te vean alegres los chiquillos cuando vuelvan de la escuela. Los chiquillos, si tú los conoces. A Ramón, Pascualet, Eustaquio. Que tú los has visto nacer a todos. Porque todos nacieron en tu cuadra. No te me mueras. No te me mueras ahora, Morrut. Que tú y yo... Somos los dos únicos hombres. Válgame, Dios. Quiero decir... Los dos más fuertes. Ánimo, Morrut. Ánimo, hombre. Por favor, no me dejes solo. Morrut. 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 Vamos a ver, mi señor de Puchades. ¿Siete por nueve? ¡Sesenta y tres! Sí, señor. Así se contesta. Ya va entrando en sus cerebros la dorada semilla pitagórica. Y con la misma lucidez, mi señor de Puchades, responda ahora. ¿Y nueve por siete? ¿Nueve por siete? Sí, señor. Nueve por siete. El nueve no me toca todavía. Yo solo sé hasta la tabla del siete. Cerril poericia, señor de Puchades. El orden de los factores no altera el producto. Siete por nueve. Es lo mismo que nueve por siete. ¿Sesenta y tres? ¿Lo mismo? Entonces no hace falta estudiar el nueve. Entonces, carnicado. ¿Usted no ría, señor de Masiá? En esto de las ciencias matemáticas todavía no ha pasado del cero. Como su señor padre. En sus casas. Que Minerva descansa esta mañana. ¿Qué es? Poco a poco. Tranquilos. Tranquilos. ¿Qué pasa? Hasta mañana. En orden. ¡Que no le agujen! ¡A ver quién llega el primero! ¡El primero! ¡El primero! Lleva tiempo a que esos inciviles estén lejos. Como dice el refrán. A enemigo que huye. Puente de plata. No es cierto, esposa. Si tú lo dices, que lo sabes todo. Cierto. Lo veis, ya la hueste rival escapa en desbandada. Buscando en su besería animales o huertas a los que lastimar. Ustedes, señores de Borrull, despacio a sus cuarteles. Usted como mayor sirva de capitán a la patrulla. Y ustedes obedezcan como buenos soldados. Ánimo, ánimo. Vamos. Ya veis, ha ido, don Joaquín. Adiós. Señores de Borrull, no vayan al camino. Sigan por las tronchelas. Y si ven a esas bestias inciviles, esperen que se alejen. Sí, señor. No creo que sean capaces de hacer daño a esos chicos. Esposa, cabe necades. ¿Y eso qué es, marido? Latín. Dios de los cielos, qué injusticia. Y que no seas, ministro. Dios de los cielos, qué injusticia. Dios de los cielos, qué injusticia. ¡Saltanos! ¡Vamos! ¡Ven, Caio! ¡No me dejamos en paz! ¡Ay! ¡Hijo! ¡La mano en Caio! ¡Pascualet! ¡Vamos! ¡En Tokio! ¡Vámonos! ¡Pasqualet! 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 Hermano, ¡Pasqualet! 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 ¿Qué te han hecho, hermano? ¿Qué te han hecho? Te llevaremos a casa. Ven con nosotros. Hermano. ¡Pasqualet! Hermano. ¡Pasqualet! No te pasará nada. Sube. ¡Así! Cuidado con las piernas. Hermano, mamá. ¡Madre! 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 ¡Virgen del cielo! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Dios mío! ¿Qué os ha pasado, hijos? ¿Qué os ha pasado? ¡Mi pequeño! ¡Rosita! ¿Qué tiene mi niño? ¡Rosita! 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 ¿Pero qué ha pasado, Madre? ¡Me lo han matado, Rosita! ¡Me lo han matado! ¡Mira ver esos que también vienen rotos! ¿Qué ha pasado, Madre? ¡Vete a buscar al Padre que está en los trigos! ¡Sí! ¡Y que traiga al médico! ¡Sí! Así, Pascualdeti, hijo. ¡Así! ¡Mejor que un rey! ¡Ahora! ¡Ahora la madre te quita esa maldita porquería! ¡Te limpia! ¡Cuide cura! ¡No llores, hijo! ¡No llores! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi niño! ¡Tiene frío, mi niño! ¡Tiene frío! ¡Sí, ahora! ¡Ahora la madre te tapa! ¡Mi niño! ¡Ahora te tapa la madre! ¡¿Qué te has hecho, mi cielo? ¿Qué te has hecho? ¡Ay, Batiste! ¡Ay! Oiga, ¿dónde va? ¿Dónde está el médico? ¿El médico está ahí? Puede entrar. Si es urgente, pase. Sí, es muy urgente. Espere su turno como los demás. No, señor, no es de esperar. Se muere el hijo. Esta es la hora de la consulta. Tengo la sala llena y... Sí, sí, señor. Pero se me muere el hijo. O no se muere, que eso habrá que verlo. ¿Qué le pasa a su hijo? Que se me muere. Lo han reventado a golpes. Lo han tirado a una acequia. Vomita, parro. Tiene frío, grita. Se me muere y es el hijo más pequeño. Yo no sé qué hacer. ¿Quién fue el bestia que lo hizo? No, los chiquets. Los chicos de la escuela. Los chiquets no batiste. Porque usted es batiste, ¿verdad? Sí, señor. El que vive en la barraca que fue... Sí, señor, del tío Barret. Pues no son los muchachos. Son los padres. Y usted lo sabe. ¿Vio un cochecillo a la puerta? Sí, señor. Pues súbase a él y espere. No será ni un minuto. Vamos. Tendrá que volver luego, doña Flora. Lo de este hombre es más serio que lo suyo. Muy bien, doctor. ¿Y vino a ti a buscarme? Sí, señor. ¿No tiene usted caballo? Sí, señor, pero también se está muriendo. Vaya por Dios, hombre. Ahora el camino le va a parecer corto. Este caballo corre más que un galgo. ¡Ahí, arre! Pero más corre un padre. Gracias. Amén. 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 ¿Cómo está, doctor? Quisiera poder decirles otra cosa, pero mal. Le han molido golpes. ¿Quiere lavarse, doctor? Sí. Ha tragado toda la porquería de la acequia que, vaya usted a saber, la de microbios que tendrá ese barro. Además, ese fango estaba helado. Porque ha helado estas noches. Y el pequeño se queja de eso. De frío. Y de ese frío pudiera venir una pulmonía. Pero lo que más me preocupa es la espalda. ¿No han visto que en cuanto se le mueve, pega un grito? Sí. Estos no tienen nada. Golpes, erosiones, hematomas. Nada. Dos carreras y nuevos. Lo que importa es el pequeño. Le dan ustedes ahora el hemético. El vomitivo. Y cuando le haga efecto, uno de esos sellos que traje. Y a la noche, ya tarde, me daré una vuelta por aquí con otras cosas que pueden hacer falta. Vuelvan con el pequeño. Sí, señor. Y que Dios nos ayude. Gracias, doctor. Tenía usted razón en darme prisa. Por desgracia. Sí, por desgracia. ¿Cómo encuentra al chico, doctor? Muy mal. ¿Está usted en guerra con la huerta Batiste? Sí, señor. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué se hace en la guerra? Ese no es el camino. No es esta guerra lo que son las guerras. Una lucha entre dos pueblos enemigos. No, Batiste. Esta es una pelea por la espalda que ha levantado un puñado de bestias contra un pobre hombre como usted. ¿Contra un hombre honrado? Ni lo mío ni lo de usted. Lo de los dos. Contra un pobre hombre honrado. Y esta pelea depende ahora de lo que mande el chico. ¿Y qué puede mandar ese infeliz? Nada. Quiero decir que viva o que muera. No. Vuelva con los suyos. Hasta la noche. Vuelva con los suyos. Vuelva con los suyos. Vuelva con los suyos. Vuelva con los suyos. Sigue lo mismo No Yo creo que cada vez peor Pásco, le hijo, tu padre ¡Dios! Es que no tienes otro pobre hombre en la tierra ¿Cómo está el chiquitín? Vete pensando en lo peor ¿Y este pobre? Ya casi ni respira Vete a casa a dormir A lo peor esta noche vamos a dormir poco Te me empeñas en irte borrón Y el mal momento No, no será por tu gusto Que por tu gusto Tú no nos dejabas Son muchos años con nosotros, ¿verdad? Ya casi diecisiete Desde dos días antes de que naciera Rosetta Esa chicona tan guapa que te da tantos besos Pero te nos vas Y te nos vas cuando también quiere irse nuestro hijo El más pequeño Pascual Sí, hombre, sí El que siempre se mete debajo de tus patas Y que te tira de la cola Porque como sabe que tú le quieres, no te enfadas Ese mismo El que siempre quería Que le montásemos en tu lobo Pues también se nos va Os vais los dos Sí, morón Se va contigo Se va contigo Tú lo sabes, ¿verdad? Válgame, Dios A lo mejor has pensado Porque quién sabe lo que Dios ha metido en la cabeza De los caballos y de los perros A lo mejor en ese pensar tuyo Has dicho, ala, irme con Pascualet Y a llevármelo al lomo para que no se canse Que el camino es muy largo ¿Cómo sigue el muchacho? La madre dice que ha mejorado un poco Pero yo no Dice que grita menos Pero lo que grita es más bajo Porque le faltan las fuerzas También dice que tiene más calor Y es verdad Pero yo creo que lo que tiene es fiebre Oh, ya Puse patas arriba a la botica del pueblo Pero no encontré lo que necesitaba Y fui a Valencia Y lo encontré Aquí lo traigo Lo que usted ha hecho Lo que debía hacer, Batiste ¿Le dieron el hemético? ¿El qué, doctor? El vomitivo Sí, señor Sí, señor ¿Arrojó mucho? Sí, señor Barro y hierbajos y esas cosas Vamos a ver esa espalda No le toque, doctor Que le duele Es preciso, señora Ahora le dan ese baño que he dicho Que no le quemé Pero muy caliente Sí, señor Y luego, y a sus horas La medicina tal como se lo dejo escrito en el papel Vuelva con el pequeño Muy mal, ¿verdad? Muy mal Y lo peor está en las primeras vértebras Como yo suponía ¿Y eso qué es? Esto Aquí Entre la primera y la segunda Estos dos huesos unidos forman el espinazo Le di un calmante Y creo que dormirá un buen rato Si el chico aguanta, lo llevaremos a Valencia ¿Si aguanta? Sí Si aguanta No le llevo ahora mismo por... Porque no creo que llegara Quiero verle por rayos ¿Por rayos? Rayos X, Batiste Como hacerle un retrato, pero por dentro Hoy le dije Que en esta sucia guerra Que la huerta mantiene contra usted El que manda es el chico Y así debe ser Si usted se porta como creo que debe hacerlo ¿Ha dado parte a la justicia? ¿Y qué tengo yo que dar? ¿A no ser cuatro tiros? Señor Batiste Esto no ha sido una riña de muchachos Ha sido el resultado de la conspiración De unas cuantas barracas contra la suya Y no lo niegue Porque todo el mundo sabe Lo que le pasó a su hija en la fuente de la reina Lo de su hijo esta mañana Y después Lo del pequeño Y esto Lo del chiquet Hasta ahora es un delito de lesiones graves Pero si muere será un asesinato Su deber es denunciar el hecho a la justicia ¿Dónde está esa justicia? En Valencia Eso no Ya fui a Valencia hace poco A otra justicia que debe ser más o menos como esta Porque la que usted dice Es la que metió en presidio al tío Barret La misma Esa no me sirve Aquí hay otra Esa es la de la huerta La de la venganza mezquina La del ruin interés La del odio emboscado La que solo quiere que vuelva a hundirse la barraca del tío Barret Porque su barraca será siempre la del tío Barret Y que se arruinen sus tierras como la estaban cuando usted llegó Para que ante ese ejemplo Los dueños de las que ellos trabajan no se atrevan a subirles la renta Y algunas veces Ni siquiera a cobrársela Yo no opino de mis amos así Pero ellos sí Y se han propuesto que usted se vaya Y lo conseguirán a cualquier precio Hiriéndole a los hijos Matándolos si llega el caso Que por desgracia puede que haya llegado Solo le quedan dos caminos El primero enganchar el carro y largarse de aquí El segundo Ir a Valencia Denunciar lo que pasa y pedir protección ¡Espere! Usted Usted nació en una casa Que tenía ventanas Y hasta fuego en invierno Yo no Yo soy un pobre sin estrella Usted nunca fue en un carro sin rumbo La mujer y los hijos pegados a la faja Pidiendo pan a cambio de sudor Ni anduvo bajo el agua y la ventisca Rogando a Dios como única gracia Un puente por cobijo para pasar la noche O un muladar donde pariera la mujer No señor médico No me sirve el primer camino En cuanto al segundo Ir a Valencia a denunciar No Solo la palabra a mi avergüenza Pedir protección ¿Para qué? Si tengo una escopeta Y nací hombre ¿Es usted de la huerta? De más arriba Del riñón del reino Pero acepta la justicia de la huerta Contesto en la lengua que me hablan señor médico Hasta la vista amigo Y que Dios le ampare Ve usted Esa es la única protección que yo quiero Que Dios me ampare Bueno y también La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.